¿Por qué no soy alegre? ¿Por qué voy enfadado? ¿Por qué voy de mal humor? A veces a veces digo, no sé por qué, todo me encaja, pero no estoy alegre. Lo que nos falta en esta sociedad es ser un poco más sensibles al sufrimiento ajeno. Somos insensibles al sufrimiento ajeno, no porque seamos malas personas, sino porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos a ver gente que duerme en la calle, nos acostumbramos a ver personas que buscan los contenedores. Ya no nos conmovemos, no hay nada que nos haga daño de aquí dentro, nos hemos vuelto un poco insensibles, un poco inhumanos. Y yo creo que no hay mejor antídoto para eso que dedicar parte de tu tiempo a ayudar a los demás. Voy a estudiar algo que tenga futuro. A mí me gustaría hacer, pues no sé, geografía, pero como geografía me han dicho que no tiene mucho futuro, pero ADE, pues tiene mucho futuro, voy a hacer ADE, seamos prácticos. A mí el ser prácticos me parece una tontería. Básicamente porque lo importante en la vida es ser feliz, aunque suene cursi. Lo que tenemos que luchar todos es para ser felices. Y si a ti te apasiona la geografía, yo me tiraría de cabeza con la geografía. Porque cuando algo te apasiona, lo harás tan bien que seguro que encontrarás una oportunidad laboral. Seguro. Y si no encuentras la oportunidad laboral, por lo menos habrás estudiado algo que te gusta y lo podrás hacer a lo mejor como hobby. Pero no te preguntarás siempre qué hubiera pasado si hubiera estudiado aquello. Habla con personas que siguen a esto, que te informen, que te expliquen, que te ayuden. Porque cuanto más información tienes, más criterio. ¿Cuál es el papel de un líder? O sea, el papel de un líder no es decirle a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Al final el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas, sacar lo mejor que llevan. ¿Cuál es tu trabajo como profesor? Tu trabajo como profesor es intentar sacar lo mejor que llevan los alumnos dentro, ayudarles a que saquen lo mejor. La esencia es, para ser buen líder, tener pasión por ayudar. Cuando tú tienes pasión por ayudar a los demás, aquí tienes el primer requisito para ser un buen líder. Y educamos padres y profesores, la responsabilidad de ambos. Pero al final es poner en la cabecita de las personas, conforme van creciendo, aquellos valores y principios humanos que todos queremos para nuestra sociedad. Porque ya lo tendrán cuando tengan 25, 30, 35 años y un día sean líderes y sean gobernantes y sean... Pues serán buenas personas, serán personas honestas, serán personas íntegras, serán personas que quieran ayudar a los demás. Pero eso no se nace, eso se educa. Por eso la educación es tan importante. No siempre hay que ganar. Uno no puede estar contento solamente si gana, porque ganas en la vida tampoco es así. Yo no creo que la vida siempre sea ser el uno, ganar, ser mejor. A mí me gusta la persona fantástica, a mí me gusta un equipo fantástico, me gusta una persona fantástica. No me gusta una persona mejor que... o un equipo mejor que... No siempre hay que ser el mejor. Esa dicotomía de yo gano, tú pierdes... Hay una cosa... Kobe explicaba una cosa que era la mentalidad de abundancia. ¿Por qué no me puedo alegrar por el bien de los demás? ¿Por qué no puedo alegrarme? Estamos hablando de educación. Habría que educar a las personas en esa mentalidad de abundancia que decía Kobe. No en ganar, ser el primero, ser el mejor. También diría una última cosa. Es decir, que no haya siempre que ganar. Es compatible con no tirar nunca la toalla. Al final, el resultado no es exigible. Lo que es exigible es el esfuerzo. Mira, hay una frase, y de ahí seguramente viene tu pregunta, que es de Steven Kobe. La gente piensa que es una pregunta que me he inventado yo, o es una frase que me he inventado yo, pero nada que ver. Y la frase es, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Que parece un juego de palabras, pero no lo es. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. ¿Qué es lo más importante que tenemos en la vida? Lo más importante que tenemos en la vida es lo mismo. Si preguntáramos a cada una de las personas que estamos aquí qué es para nosotros lo más importante, todos llegaríamos a la misma conclusión. Lo más importante se llaman cinco cosas. Son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos y nuestros amigos o amigas. Eso es lo más importante que tenemos en la vida. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nos ha tocado vivir una época donde todo va rápido. Conducimos rápido, hablamos rápido, caminamos rápido, todo es urgente, todo es estresante, todo es para allá. Y cuando uno va rápido, pues la vida se ve invadida por lo superficial, por lo urgente, por lo intrascendente. Y no hay tiempo a veces por la palabra importante. O nos damos cuenta cuando es tarde. Mira, Beckett tiene una frase que dice la gran incoherencia del ser humano es que nos damos cuenta de lo que es importante muchas veces cuando es tarde. Nos damos cuenta de lo que es importante muchas veces cuando es tarde. Y es una frase que hemos oído 150 veces, pero hemos olvidado 151. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo recordar en el día a día que vamos tan locos, cómo recordar qué es lo importante? Y hay una pregunta de Barbara Friedrichson que te ayudará. Y la pregunta es, ¿yo por qué no voy alegre? O sea, pregúntate cada día, porque al final la psicología positiva es de coger hábitos. Igual que se pueden coger hábitos para conducir y se pueden coger hábitos, pues no sé, para hacer determinadas tareas rutinarias. Se puede coger hábitos para ser positivo, para ser alegre. Al principio, oblígate a preguntarte, ¿yo por qué no voy alegre? Con el tiempo es una pregunta que te sale sola, espontánea. Y preguntarte, ¿yo por qué no voy alegre? te permite dos ventajas. La primera, paras. Paras y piensas, que es una cosa que no hacemos. Parar. Parar y pensar. Y cuando piensas, ¿por qué no voy alegre? Todos tenemos problemas, pero uno tiene que ser consciente que en la vida hay problemas muy graves y hay problemas que son tonterías. Yo siempre explico que hay dramas y hay circunstancias a resolver. Si todos sabemos lo que es un drama. O sea, un drama es, pues no sé, un fallecimiento de un ser querido, un drama es una enfermedad muy gorda de alguien, un drama es cuando alguien no tiene trabajo, tiene tres niños, no llega al final de mes, tiene que ir a Caritas a buscar alimentos. Esos son dramas. Y todos hemos pasado o pasaremos dramas. Entonces, cuando uno tiene dramas, pues es difícil ir alegre. Se perdona. Hay personas que con dramas van alegres. Eso es de monumento nacional. En cualquier caso, se comprende que alguien con un drama, pues no tenga ganas de sonreír, solo faltaría. Pero no todos tenemos dramas. Pero vamos como si tuviéramos dramas. Si yo, ¿por qué no voy alegre? Porque el día que te pasa una cosa grave, el día que sí que tienes uno de estos dramas, entonces te das cuenta que aquello no era un drama, era una chorrada, era una tontería. Y entonces obligarse de vez en cuando a parar a pensar si aquello es un drama o es una circunstancia a resolver, te ayuda. Mucho. Porque es un drama, tienes todo el derecho. Faltaría más. Ahora, es una circunstancia a resolver, gestiónalo y acaba. Gestiónalo y acaba. Las cosas son como son. Entonces, uno tiene que llegar al punto de aceptarlo. Porque a partir de aquí, la energía ya no la gastas quejándote. La energía la gastas construyendo, mejorando, avanzando. Pero hay mucha gente que no ha entendido lo de razonable. A lo mejor lleva cinco años desahogándose y habrá que decirle, coño, que tienes toda razón, pero acaba ya. Acaba. Porque hay muchas personas que nos encanta quejarnos de todo, ir enfadadas todo el día y vamos en bucle. Entonces, una manera es, mira qué sencillo, es simple. Cuando alguien dice, no, esto es muy bonito, pero no se puede aplicar. Bueno, pues empieza a preguntarte yo por qué no voy a alegre y empieza a separar de las más circunstancias a resolver. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. No aceptar lo que no nos gusta. Y esto lo ha pasado a mucha gente, que oye, nota de corte, aquí que veo estudiantes, alumnos, nota de corte, no ha podido entrar en la carrera que quería. Pues claro, que te vas a estar enfadado, desahógate y acaba. Alguna anécdota, ¿qué recuerdo? Mira, lo negativo lo tengo muy claro. Yo de mi época de estudiante lo que recuerdo peor es aquel sistema de memorizar-vomitar, memorizar-vomitar. O sea, yo seré muy corto, pero me costaba un montón. A mí memorizar, yo era de chuletas, reconozco, yo era de chuletas. Era incapaz de memorizar fechas, aquellos libros de historia que te explicaban. Incapaz, incapaz. Y ahora que tengo más edad es que no le veo sentido. ¿Qué sentido tiene acordarse de una fecha en concreto más allá de la cultura general? Hay gente que tiene más capacidad y hay gente que tiene menos para retenerse. Ahora buscamos una fecha por el Google y tienes la fecha. Entonces, a mí el sistema de memorizar-vomitar es lo que peor recuerdo. ¿Y qué recuerdo de positivo? Joder, es que aquí me alargaría mucho. Recuerdo profesores que son espectaculares, recuerdo clases divertidísimas, recuerdo... Pero mira, me voy a quedar... Claro, mi cerebro va trabajando buscando la anécdota. Ya la tengo la anécdota. Yo recuerdo la solidaridad y el compañerismo que teníamos. Hasta tal punto que hubo un chaval, un compañero de clase, que además lo queríamos mucho, que tuvo problemas médicos y claro, se presentó a un examen porque si no, pues no podía pasar de curso, porque en aquella época no sé si todavía depende de la facultad o cómo va ahora, pero si no aprobabas un número de asignaturas no podías pasar al siguiente curso. Y claro, sufríamos, se despertó una empatía por él y dice, coño, pobrecito, a ver si se nos va a quedar, va a repetir, no lo vamos a hacer el año que viene, hasta enfermo. Y el empollón de la clase, que era una grandísima persona, propuso hacer el examen poniendo el nombre del otro chaval que estaba ya, está enfermo, no podía haber estudiado y que el que estaba enfermo pusiera el nombre del empollón. Claro, el empollón, llevaba un partido buenísimo con lo cual no se la jugaba. Se jugaba, en vez de tener un sobresaliente, pues sacar un aprobado justillo. Sí, y lo recuerdo perfectamente. Él sacó un aprobado justillo, el empollón, pero el otro pasó. Claro, pues no se enteraron si saben las letras, 150 personas no saben las letras. Pero eso, que es ilegal, ahora estoy contando una cosa que es ilegal. No sé si, 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 si va a quedar muy bonito. Pero claro, es la anécdota que yo, que yo recuerdo, esa. Pero aunque es ahí, sí, es ilegal. ¿Para qué no vamos a ganar? No hay que copiar. No hay que copiar. A mí me pareció, yo recuerdo mucho ese gesto. Y de hecho, en las escenas que hemos ido haciendo, hablamos muchas veces de aquel gesto. Fue un gesto espectacular. ¿Algún consejo práctico para comunicarnos mejor? Muchos. Pero de sentido común. Son los míos que sabes, tú. Los mismos. Estoy seguro que si tú hicieras tu lista y yo hiciera la mía, coincidiríamos. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído mil veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe. Es muy importante. Tú ves una cara rancia. Sonríe. Pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil. Hay gente que no. Hay gente que hace un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. No tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables. Personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Al final, transmites la persona que eres. Y la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a los demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. Nosotros tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. Pero ¿por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala lo has dicho tú. Ahora mismo por dentro él está haciendo Sí. A ver, te he dicho varias cosas. ¿Cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha tú te sientes es importante te sube la autoestima te sientes comprendido te sientes valorado que es lo que queremos todos y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar primero porque vamos siempre con prisas y también porque hay gente que se enrolla mucho. Nos engañemos. Hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien que se acuerda de la serie Oliver y Benji? O sea, Oliver y Benji eran inhumanos. O sea, los que somos impacientes aquella serie hay películas que tú te levantas vas a buscar un vaso de agua vuelves al sillón y te has perdido la tama. Oliver y Benji vamos era aquella serie esa que no la he visto que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no. Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji tú te podías levantar podías coger el coche y irte al supermercado cargar, volver y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa y... Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran se vuelven barrocas les da por hablar hay gente que no algunos se vuelven silenciosos pero hay muchos que se decoran y es el estilo propio de las personas pequeñitas. Todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años hablan así y vas a buscaros al colegio y... ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando y... ¿Y sabes qué, mami? ¿Y sabes qué? Y dices, hijo mío, va, está, ya, va, está. Entonces, nos cuesta mucho escuchar. Mucho. Y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo. Es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces está pasando que tienes un problemón? Vas a ver un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchada y a lo mejor no te ha dicho nada. Oye, pues gracias por escucharme. ¿Por qué lo necesitamos? No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen en el rollo. Nos gusta que nos escuche. Pero si tú quieres llevarte bien con alguien, escucha. Y escucha. Pero es un esfuerzo enorme porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí sino pensar en ti. Yo es lo que te diría. Si quieres comunicarte mejor con los demás, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmitas integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video.